¿Cómo estás, Evangelina? ¿Cómo vienen las ventas? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, 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 todo bien. Me alegra mucho. Has trabajado bastante todos los días, ¿no? Sí, sí, toda la semana. Toda la semana. Mucho trabajo. ¿Hace cuánto que te dedicás a esto? Diez años, más o menos. ¿Y cómo arrancaste? Probando, probando, incursionando. Y bueno, me gustó y seguí. Bien rico se llama tu emprendimiento. Bien rico, pastelería, sí. ¿Y qué vendés? Además de huevos, que son la vedette, ¿no? La gran protagonista de esta fecha. Tenemos roscas rellenas de pastelera de dulce de leche, huevos, paletas, tabletas, chupetines, alfajores rellenos de dulce de leche, chocolate y bueno, y siempre alguna otra cosita más se le puede sumar. Claro. Obviamente que trabajás todo el año, pero particularmente en esta época te dedicás a los huevos. Sí, 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 sí. Exactamente. Y los huevos rellenos también. Claro. ¿Características de estos huevos? ¿Contás un poco de tamaños y demás? Y de todos los tamaños. Desde este año trabajé desde el tamaño 8, hasta el tamaño 15. Sí. Y bueno, después tenemos las paletas de chocolate, los chupetines de conejitos, que les gustan mucho a los chicos. Así que bueno, probando. Tenemos estas tabletas así también. Probando cosas nuevas siempre. Complicado para ofrecer buenos precios y tratar de satisfacer el cliente, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que hacer un balance y bueno, tanto para nosotros como para el cliente. Totalmente. Lo importante es no perder la calidad del producto, porque muchos ya conocen justamente la calidad del producto que ofrece. Sí, siempre con la misma calidad y bueno, tratando de ofrecer lo mejor siempre. Me llaman mucho la atención estos huevos que tienen varios colores. Sí, sí, sí. Es algo nuevo que vengo probando hace un tiempo. ¿Es chocolate también? Es todo chocolate. Todo chocolate, todo con diferentes colorantes, comestibles obviamente, con brillos. ¿Qué es lo que más sale? ¿Chocolate blanco o chocolate negro? Chocolate con leche. ¿Chocolate con leche? Sí, sí, sí. Es el que más sale. ¿Vos mismo lo preparás, por supuesto? No, no, no. Son tres variedades. Chocolate blanco con leche o semi amargo. Y el que más sale, sí, es el chocolate con leche. Claro, claro, claro. ¿Están rellenos? ¿Tienen sorpresas los huevos? Sí, confites. Confites. Bien, bien. Evangeline, ¿y quienes no pueden comprarte hoy porque no se enteraron o no están en Ramírez? ¿Cómo pueden hacer antes de las Pascuas? Sí, con mi número de teléfono, o si no, mi Instagram, que es pastelería artesanal bien rico, me pueden escribir por ahí. Y si no, bueno, nos conocemos entre todos acá, así que... ¿Precios? ¿Desde qué precios arranca más o menos? Los huevitos desde 800 hasta 3.500, los más grandes. Perfecto. Sí, sí. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Gracias.